El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que salen a mi Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mi amor, dicen por ahí que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras y nunca enseñas la del revés Mi amor, dicen por ahí que es muy fácil caer en tu ley Que eres hábil para convencer que eres buen amante y mal amigo Y a pesar de todo, que mientras te aguante seguirás conmigo Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Mi rabia, mis puños y gritos Cierro mi casa, quien te ofende Te prefiero a ti, culpable o inocente Mi amor, dicen por ahí, culpable o inocente Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensaba Lo que saben que me duele Sea o no sea, sea o no sea la verdad Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Que rabia, mis puños y gritos Cierro mi casa, quien te ofende Te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo, afronto las miradas Que me traban como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti, culpable o inocente A pesar de todo, te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo Fue mi error Le entregué a mi beso blanco Como niña De mi amor Que no espera un deseo blanco Sufriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Sin tus besos Sin tu amor Subiré por ti Enamorada y querida Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada No hay nada que decir Ante la gente Es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio es nuestro andar Amigos simplemente Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¿Quieres que te olvidamos en nuestro amor? Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita firma vera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que sueño, sí Para enamorarme Pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no Suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Sí, sí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa, sí Para enamorarme Para enamorarme Basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me matiste solo a mí Déjame amarte Como si el amor te quiera Y aunque no quiera Sin querer no piense en mí Que importa, sí Para enamorarme Basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para aquí Para mí La maldita primavera 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 Tu dolor hoy te encadena, en tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conducí, y ahora tú a la que trata. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. 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 Cuenta conmigo ya, cuenta conmigo ya. Cuenta conmigo ya, cuenta conmigo ya. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. ¿Para qué quieres bailar hoy? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas frían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría Chiquitita No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices Que te hace soñar con la luna Dueño de ti Dueño de ti Dueño de aquel Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño de tu alegría Dueño del aire Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo El que siempre comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Ven aquí Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa Que cuando está contigo Va vestida De princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar Que quieres probar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Si no ves es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa De ti Dile tú Que venga Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa Que le puede costar Hacerte feliz Una hora por día A esa No le toca vivir Ninguna tristeza Todo es alegría A esa Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves es capaz De darte las cosas Que yo te di ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que cambia Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa A esa Betty, dile tú Que venga Générique ... Jesús, los más de lo que yo sufrí Mi amor, mi amor, bendiga es para él Quiero que vivas muy sola y que llores de pena Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Jesús, los más de lo que yo sufrí Mi amor, mi amor, bendiga es para él Quiero que sepas que existen las noches en vela Quiero que todos te jujan que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras decir Quiero que duelen mi carne en tu propia vida Quiero que sepas que horrible y que cruel es la espera Quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta Que Dios me dé fuerza si pueda morir Quiero que me mueva la espalda Quiero que me mueva la espalda Quiero que me mueva la espalda Quiero que nunca consigas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Quiero que nunca consigas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Quiero que misma pensas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras Es por ahí Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en cor Yo diecisiete y tú quinceañera Tú, colegiala y yo, soñador Y en aquel brigar El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falta escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de alrededor Y las mariposas Lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa El tiempo pasa Y quien lo dijera Tu ama de casa Tu ama de casa Y yo trovador Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de alrededor Y las mariposas Y nos enteramos Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Lo que es el amor Y que no hay Y que no hay en el amor Un amor parecido a mi amor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Casi no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella Sabes muy bien Que por ti Yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas Que no había hecho hasta ayer Que no soy más Que no soy más Que el reflejo De aquello que tú quieres ver Y que a mi lado Tendrás todo cuanto Tú quieras tener Hoy ha llegado el momento De darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras Y si es que aún te queda valor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huyeras A mi vida Pero Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huyeras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero Pero a pesar de todo Te sigo esperando Sola con mi soledad 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 Hoy le pedí Díte los deseos que te diste Y que seas feliz Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Esperen Lo grande Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad